¡Añam! ¡Felimos que feliz del rey! ¡Añam! ¡Felimos que feliz del rey! ¡Añam! ¡Felimos que feliz del rey! Mas por ahora solo aprendí a los que tiene por qué ¡Há cor 차jo ama no vengo a casi, ¿cómo lo hace un mosquete del rey? ¡Añam! ¡Felimos que feliz del rey! ¡Ahí nos responde el mar, ¡ 알í! ¡Felimos que feliz de Jong! ¡Añam! ¡Felimos que feliz del rey! ¡Felimos que feliz del rey! Y D'Artagnan ha tre amici, tra gli ardinti moschettieri del re, y combatte i nemici, que valdinti moschettieri del re. Ha coraggio, ma non ancora sa, come no son moschettieri del re. Aunque mezzo al guay, no se arrende mai, y con estos moschettieros comprensión del re. Y D'Artagnan, se me tu batte, te lo se batte, che divento D'Artagnan. Sfida i bandaggi, regge i disagi, che divento D'Artagnan. Aunque se ha calopo, se ha calopo, che divento D'Artagnan. D'Artagnan, D'Artagnan, eri mischettieri del re. D'Artagnan, D'Artagnan, eri mischettieri del re. Ha coraggio, ma non ancora sa, come no son moschettieri del re. Aunque mezzo al guay, no se arrende mai, y con estos moschettieri, con estos dos de re. D'Artagnan, se me tu batte, me lo sabato, che divento D'Artagnan. D'Artagnan! Sfida i bandaggi, regge i disagi, che divento D'Artagnan. Y D'Artagnan! Y D'Artagnan, eri mischettieri del re. D'Artagnan, eri mischettieri del re. Y D'Artagnan! ¡Suscríbete y activa la campanita!